Saludos a todo el pueblo que está en sintonía con su programa cada día. Bueno, no podemos pasar por alto el medio ambiente, la contaminación del medio ambiente, todo lo que se presenta, entonces el organismo hace reacciones. El calor, ya está un poco la temperatura, pero vienen entonces los procesos virales, gripales, hay muchos procesos alérgicos, los procesos de hongo, pues eso es difícil de desaparecer, eso es continuamente. La escabiasa que es por la contaminación del medio ambiente, la falta de higiene, el agua, entonces hay muchos factores que están afectando a la sociedad, a la persona. Entonces, por eso es la importancia de visitar al médico. El Instituto Dermatológico, que es una institución especializada en enfermedades de la piel, pues si usted está presentando algún problema en su piel, sea alérgico de hongo, caída de pelo, de lo que sea, venga al Instituto Dermatológico, porque aquí se le va a dar una respuesta, si hay que indicarle su análisis, su estudio, investigar de dónde viene lo que usted está presentando. ¿Cuáles son los procesos que más se presentan cuando uno se, pudiéramos decir con el sol? Los procesos que más abundan es el proceso alérgico, porque el organismo hace reacciones y casi siempre repercuta en proceso alérgico, que la gente le pica, no puede dormir bien, que se está rascando mucho, ese es el proceso, la dermatitis alérgica, la urticaria, la escabiasa, y que todo eso produce proceso alérgico fuerte. ¿Eso es cuando uno se expone tanto al sol? Bueno, el sol puede producir proceso alérgico, porque el sol, a pesar de que es la luz del día, pero también habemos personas, yo mismo soy sensible a los rayos del sol, entonces cuando yo me pongo mucho rato al sol, pues la piel se me pone roja, erosionada, entonces yo siempre tengo que usar protectores solares, pero hay personas que cuando tienen mucho rato al sol, le da erupción en la piel, entonces hay que usar alguna crema de cortisona, un antialérgico, una loción hidratante, un jabón hidratante, todo eso. Por eso es la importancia de visitar al médico dermatólogo, cuando usted tiene cualquier problema en la piel. Pero no quiero pasar por alto, ya que yo tengo tantos años dirigiendo el programa de LEPRA en esta provincia de la Alta Gracia. Seguimos trabajando día tras día, haciendo censo de población, censo escolar, operativo médico. Ahora, el próximo 5 de diciembre, el jueves de la próxima semana, vamos a hacer un operativo médico en la Cruz de Gina Jaraguá. Quiere decir que nosotros vamos a todos los sectores, no solo aquí en la ciudad, sino vamos a Yuma, Verón, Punta Cana, Nisibón, Batelle, todo eso. El objetivo es la búsqueda constante de nuevos pacientes de LEPRA para ponerlos en tratamiento y que se curen. Pero en estas actividades también se tratan muchos problemas, mucha dermatosis de la piel, porque llevamos medicamentos para hongos, escabias, el proceso alérgico, piel reseca, todo eso. Entonces, es importante que la persona y mucha gente quizás puedan ver de Gina Jaraguá este programa, que sirva de portavoz. Que el jueves 5, el jueves de la próxima semana, vamos a estar en la clínica rural de Gina Jaraguá, en un gran operativo médico para tratar todos los problemas de piel que puedan presentar y la búsqueda constante de nuevos pacientes de LEPRA. ¿Usted conoce esos procesos de LEPRA, doctor, en cuanto a los numeritos? O sea, ¿cómo andan esos casos de LEPRA? Bueno, en este año ha mermado un poco. No sé, porque hay cosas que uno a veces no entiende, pero como uno hace un trabajo constantemente, día tras día, pues tú ves que uno se mueve por diferentes zonas a eso. Pero en los últimos tres meses, como que ha despertado los nuevos casos. Nosotros tuvimos casi nueve meses un poco, pero en los últimos tres meses ha despertado. Pero este año está por debajo que de los otros años. Entonces, en este mismo año, se le dieron de alta a más de 70 pacientes que ya cumplieron su etapa de tratamiento, su etapa de observación, que uno dura cinco años observándolo. Pero en eso se van sumando otros pacientes, otros pacientes. Entonces, más o menos se mantiene el numerito. Pero lo importante es que estamos haciendo el trabajo y cada día para mantener el control de la enfermedad de la LEPRA hasta que desaparezca o que sea lo que Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.